¡Feliz cumpleaños, querido amo! ¡Feliz cumpleaños a usted! Voy por los platos. ¿Sabes? Para un millonario tu sistema de seguridad es terrible. Señorita Kyle. Gracias, Alfred. Disfruten. Gracias. ¿Por qué? Visitarme en mi cumpleaños. Yo, de hecho, no sabía que era tu cumpleaños. Solo estaba de casualidad por el vecindario. Aún así, es bueno verte. Sabía que era un acto. ¿Qué? El malcriado. Y las bebidas, los amigos. Era un acto. Creo que estás más segura de eso que yo. Amo, Bruce. Tiene visitas. Bruce, tienes que ayudarnos. ¿Qué pasó? ¿No sabes que es grosero dejar a alguien esperando? Trae a mis rehenes, James. Mi índice le dio comezón. Los rehenes que quiere son su hermano. Y tú. ¿Qué? ¿Tú quieres llevarlo? Claro que no. No me agrada esto tampoco, pero Bruce, debes confiar en mí. Lucius y yo tenemos un plan. ¿Sabes qué? Ya no creo que estés tomándome con seriedad. Bueno, de acuerdo. Veamos. De Timarín de Dopingwe a uno de ellos ya no veré. ¿Quién? ¿Fue ese sujeto? Bueno. Es la hora de la diversión. ¿Veo lo que acaba de pasar? Ese hombre es un lunático. No puede confiar en él. Estoy de acuerdo con Alfred. Bruce, escúchame. Con tu ayuda puedo prevenir más muertes. ¿Cuál es el plan? Jerome está usando un detonante de radio de onda corta. Si podemos cortar la señal, ya no podrá activar los explosivos. Esto emite una señal que deshabilita todas las ondas de radio cercanas. Cuando esté a unos metros del dispositivo, su detonante será inútil. Eso le dará tiempo a los francotiradores de dispararle a Jerome, Firefly y a los otros. Si lo llevo, ¿les dará tiempo de dispararles? Correcto. ¿Seguro que funcionará? Estoy seguro. 99% seguro. ¿Qué estamos esperando? Nos necesitan. Buen hombre. No, 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 no ¡Gracias!